Es el turno de un perrito, muy sencillo pero muy gracioso. Fíjate en la parte superior para que te ayudes a realizarlo. Dibujaremos primero un corazón al revés. Muy bien. Hasta aquí. Estas dos partes tienen que ser iguales. Terminamos rematando aquí lo que sería la naricita del perro. Los ojos, dos circulitos muy sencillos. La boca. Y aquí arriba las orejas que sí que son un poquito más complicadas. Mira. Y ahora la otra. Ya lo hemos terminado. Colorealo a tu gusto. Y no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te guste.